Y aquí me acuerdo que aparecía otro mega, pero este animal lo podría matar solamente con el cuchillo, digo yo, como para no desperdiciar bala de rifle. Aquí es facilito, esperar, pum, cae, y todo el rato así. A ver animal, mira, allí está, allí viene, a ver si es que le puedo hacer que caiga, da, puntería bastante mala. Eso, eso, ven corriendo, ven corriendo, ven corriendo, ven corriendo, así es más rápido. Eh, pero, ¿qué pasó? Tiene que ser preciso. No, Leon, Leon, carga, carga, Leoncho, pum, pum, media vuelta y subo. Eh, 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 ahora, no, no, pero, pero, ¿por qué no funciona? ¿Por qué no funciona? Digo yo. ¿Por qué no quiere funcionar como funciona siempre? ¿Será porque estoy muy cerca o no? Eso, y ahora, un disparo de rifle, y otro disparo de rifle, y con eso sería suficiente, esperamos, y para allá. No, así no quería, pero bueno. Eh, 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 eh. Ven aquí, animal. Eh, corre, Leonchito, como el viento. Corre como nunca has corrido en tu vida. Épale, pero, pero, ¿por qué? Queda como intangible cuando estás subiendo. Sería genial que tuviera colisión. Oh, 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 no, 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 no. No, 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 no. Eh. Eso. Pero, tienes que caer abajo, hombre. No caigas aquí, animal. No tienes que caer aquí. No corras en el hospital, cabrón. Perdona, he visto el niño que está como niño raro. ¿Cómo es que dicen? ¿Vieron eso, no? No, no funcionó. No corran en el hospital, cabrones. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, señor santísimo! Eso, pero cae abajo, por favor. Eso, ay, sí. Ay, sí, que sí. Eh, no. No, 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 no. No, ahora como que caiga el vacío. No, no. Oye, ¿qué trampa es eso, animal? No, pero es que... Es mucha trampa eso. Es mucha trampa eso. No puede ser. A ver, igual... Ahí, sí. ¡No, pero! Es que, mira, ni siquiera me da tiempo para atacar. Ni siquiera me da tiempo para atacar. No. Tendré que matarlo así, ¿no? Sí, porque no... Ustedes mismos se dieron cuenta. Y no me dejó nada. ¿En serio no me dejó nada? ¡Qué mal! Bueno... ¿Qué se le va a hacer? Es en la vida. Es en la vida. Arriba no hay nada. ¡Mira! Había una cosa ahí para explotar y no la usé. Bueno. No importa, no importa. Son los pequeños detalles de la vida. Son los pequeños detalles de la vida, gente. Ah, pero si para acá ya vine. ¿Y en qué momento vine para acá? ¿En qué momento vine? No me acuerdo. Bueno, gente. Bueno, gente. Ahora tenemos que ir a buscar la pieza. Igual está genial esto de que se tenga que comprar. Es como que obligatoriamente tienes que ahorrar dinero para comprarte esa pieza. O sea, en pocas palabras no se puede dar el lujo uno de trocar las armas. Es como que... Es como que... Ah, mira. Te doy dinero, pero solamente es para comprar la pieza que tienes que usar. Sí o sí es la pieza obligatoria. Ahí está. Tengo 20... Bueno, casi 30.000. ¿Qué haremos? ¿Qué puedo comprar? Yo creo que voy a mejorar... No, esto no puedo. Mira, de hecho podría... 1.5 estaría bastante bueno. Estaría bastante bueno, gente. No sé qué es mejor. Capacidad o poder. Si compro esto sería... Casi un 50% más de daño. A ver. Con 150 haría 150 de daño, obviamente. Con 1.5 sería 1.5 multiplicado por 100. Eso... A ver. ¿Cuánto sería? Vamos a ver. Calculadora. 150 de daño sería. O sea que en pocas palabras sería lo mismo. Sería lo mismo que mejorar esto a mejorar esto. Es lo mismo. Solamente que aquí me tardo menos. Aquí me tardaría menos tiempo en... En gastar todo el cartucho. En cambio acá tengo que esperar otras 50 balas para hacerle el daño 150. Así que en pocas palabras es mejor esto. El daño. Ya que así se lo hago más rápido. A ver. Solamente necesito vender... Una. Y dos. Ahí sí. Espero que en un futuro no me pidas dinero, por favor. Ahí sí. Ahí sí. Quedé vacío. Quedé con 30 pesetas. La nada misma. Vale. Pero ahora sí. O sea que ahora puedo hacer 150 de daño. Gastando el cartucho completo. En menos tiempo. No sé si me entienden. Lo vuelvo a decir. Si hubiera comprado más cartucho tendría 150 balas. Pero. Al final sería lo mismo que usar. O sea que trucarlo con poder 1.5. Haría 150 de daño igual. Con 100 balas. Pero lo bueno de esto es que me tardaría menos tiempo. En vaciar el cartucho. A eso me refiero. ¡Ey! Tú, animal asqueroso. ¡No! ¡Pégale, leonchillo! Pero. ¡Eh! ¡No! ¡No! ¡Uy! ¡Eh! Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. ¡Eh! ¡Eh! ¡No! ¡No! Pero si me escapé. A ver otra vez. ¡Eh! Pero ¿por qué no me ataca nunca? ¿Por qué tarda tanto en atacar? Ese es lo que no entiendo. ¡Oh! ¡Eh! Pero si estaba agallado. Estaba agallado. Eso. ¡No! ¡No! ¡Pégale! Leoncho tarda demasiado tiempo en atacar a hombre. Y no seas tan lento. ¡Pégale! ¡No! ¡Uy! Me salvé. Me he salvado. No sé cómo. ¿Por qué se me bajan tanto los pies acá? Pero ataca. Rápido, hombre. Qué pesado este tipo, de verdad. ¡No! ¡No! Pero es que me atrapó igual. ¿Por qué el ataque este le dirigido? O sea, no este le dirigido, pero es dirigido. Porque no importa hacia dónde vaya, este me va a perseguir igual. ¡Atácame rápido, hombre! No seas pesado. ¿Cómo tan pesado? Digo yo. Este animal es demasiado pesado. No sé cuánta vida tiene. Así que yo le voy a hacer el cargador solo, por si acaso. ¡No corras! ¡No! ¡No! Pero, ¿por qué? No le pasa nada. ¡Eh! ¡Éjale! ¡Éjale! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Ay! ¡Corre, luchito, eso! ¡No! ¡No! ¡No corras! ¡No corras en el hospital, cabrón! ¡No corras en el hospital, cabrón! ¡No corras en el hospital, cabrón! ¡Eso! ¡Murió! ¡Ah! Menos mal que se murió esta cosa asquerosa. ¡Cárga, leonchito! ¡Cárga, leonchito! ¡Dios mío, leonchito! ¿Por qué tardas tanto en cargar un arma? ¡Pero! ¡Atácame rápido, por favor! ¿Por qué tanto que...? ¡Pero! ¿Por qué demoran tanto en atacar? ¡Oh! Esta dificultad normal es un poquito pesada porque no ataca nunca. ¡No ataca nunca! Así que se podría decir que la dificultad profesional es fácil contra motosierras. Pero difícil. O sea, claro, es fácil contra motosierras. Pero difícil con lo demás. Pero. La dificultad normal es difícil contra motosierras. Pero normal contra lo demás. Ese tipo parece que tenía cabeza metálica, si mal no recuerdo. Eh, menos mal que no. Eh, vale. Eh, vale. A ver, tú. ¿Te mueres? Tenía que tener plaga. Tenía que tener plaga esta cosa crosa. ¿Por qué se me bajan los FPS acá? No entiendo. Yo no entiendo. Yo no entiendo nada. ¿Te quieren morir o no te quieren morir? Eso. Eso murió. Nice, nice, nice. Está very nice ahora el juego, gente. Me gustó así. Me gustó mucho más así que con tanta dificultad. ¿Cómo que aquí había motosierras? ¿O no? Eh, what? What, what, what? Juraría que había más motosierras. Bueno, mejor para mí. Ya, aquí va a ser la misma historia. Qué mal si que tenga que pasar esto para poder pasar. Es como un poquito molesto esto, gente. Uy, ¿por qué va tan mal aquí el juego? No. 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 Eso. No. No puede ser. A ver, ¿podré usar la misma estrategia que antes? Pero a ver. Que el tipo se va girando y como... No. No te gires. No te gires. No. No. Eso. No. Pero, ¿qué pasó ahí? ¿Qué demonios pasó? Déjale. Eh... Fueguito. Tomen eso. Es lo único que pudo hacer, gente. I'm sorry. No. 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 Ah. Ah. Corre, leoncho. Corre, leonchillo. No. 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 Ay, no. Ay, no. Ay, no. Ay, no. 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 La escopeta es una porquería. Es una reverente porquería la escopeta. A ver. Es que yo no entiendo por qué va tan lento. Eh. A ver. Tengo que darle, sí. Si no le doy, no cuento. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, amigo? No. 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 No puede ser. Podría pasar esta parte sin gastar granadas, ¿o no? Pero, ¿qué te pasa, animal? Eh. Mira. Por estar viendo el otro, el otro va y me corta la cabeza. Ahora. Al suelo. Al suelo. Al suelo. Al suelo. Al suelo. Éjale. Éjale. No. Pero, ¿por qué? No le pasa nada. Ni siquiera se nota. Dios mío, estos tipos que son demasiado duros. Durazos. Al suelo. Eso. 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 No. Tú. Igual. No. No. Pero, ¿qué pasa, ese Leon? Estúpido. Infeliz. Hombre. ¿Cómo no piensas bien, Leon? Sí, hombre. ¿Pero qué te pasa? Pero. Ah. Y se pone a cargar el arma el Leon. Sí, asqueroso. ¿Por qué demonios te pones a cargar el arma justo ahí, Leon? Dios mío, Leon. ¿Qué pasa, Leon? Eh. Deja de moverte, gusano. Asqueroso. Eso. Carga, Leonchito. Eh. Leon. Leon, 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 Leon. Pero, puta, Leon, asqueroso. Te odio, maldito personaje asqueroso. Ah, Leoncho. Gente, por si acaso. El que está hablando es la rabia. No es el... El Leon es un buen personaje. Solamente el que está hablando aquí es la rabia. Es la rabia. Estoy enrabiado por esto, gente. Estoy enrabiado con esto. Soy harto. Estoy harto. Basta. 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 ¿Qué no sabes lo que es? Basta. ¿Acaso no sabes lo que es? Basta. Por favor, que haya funcionado. Que haya funcionado. Y no funcionó. Uh. No. No. Eso. Buena carga, Leon. Pero, Leon, ¿te puedes apurar o no? Por fin. Ya era hora. Ya era hora. Ya era hora. Dios mío, señores. El Leoncio. Qué lenteja para hacer las cosas. No. No, por favor. Por favor. No. No. Gracias por ver el video.